Hola Cele, queremos celebrar el cumpleaños contigo, feliz cumpleaños, que tengas un día precioso al lado de tus papitos. Cele, te amamos, princesa bella, feliz cumpleaños. Cumpleaños feliz, venciamos a ti, cumpleaños hacerme, cumpleaños feliz. Cele, queremos decir que amamos mucho el amor de Dios, porque somos una familia, familia de Dios, y amamos mucho el amor de Dios, porque somos una familia, familia de Dios, y amamos mucho el amor de Dios. Cumpleaños feliz, venciamos a ti, cumpleaños a Cele, cumpleaños feliz. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!